No hay nada más agradable que ver la sonrisa de un niño cuando llega a la escuela, pero también nada más satisfactorio que cuando un estudiante termina su carrera y cuando incorpora la vida productiva. Bueno, esa es la misión de la educación que solo podremos lograr si conjuntamos los esfuerzos de la sociedad, de la escuela y desde luego de la familia. Nuestro interés es impulsar proyectos y programas que tengan su reciprocidad en la formación integral del ser humano, considerando sus valores, su identidad cultural, su desarrollo físico y el uso del tiempo libre. Bienvenidos al portal de la Secretaría de Educación Pública.